¡Aplausos! Para que se den una idea de qué personaje tenemos aquí en el estudio, que es un personaje que yo en particular respeto muchísimo por el trabajo que ha hecho durante los últimos años, eres del gabinete ampliado de los más jóvenes, ¿no? Pues sí. ¿Cuántos años tienes? 34. ¿34 años? Así es. ¿No has sufrido discriminación por ser joven? Pues a veces, porque la verdad es que en el consejo del Infonavit, pues la media edad es ya más alta. Pero eres tú, está la secretaria del trabajo que es ya propiamente del gabinete, Luisa María Alcalde. El secretario de Sedatu. De Sedatu también. Y el titular de Banobras. Y el titular de Banobras. Somos los más jóvenes. Pero digamos, en el caso del ya el gabinete ampliado, son de los más jóvenes. Bueno, son los que ahí más o menos promedian, ¿no? Promedian el gabinete. Y para que se den una idea, yo conozco una anécdota de los primeros días en que fuiste tú nombrado director del Infonavit, Carlos. Ajá. Resulta ser que había una fila en una de las oficinas allá en el Infonavit. Y tú te formaste como cualquier otro usuario del Infonavit. Y adelante de ti había un señor, pues al que le respondieron algo a una ventanilla, que le dijeron básicamente, pues tienes que ir a otra ventanilla, terminar un crédito. Su folio lo había sacado mal. O sea, el ciudadano tenía la culpa. El ciudadano tenía la culpa. El ciudadano tenía la responsabilidad. Y entonces, pues digamos tú, pues camuflado de ciudadano, porque no necesariamente sabían que eras el nuevo director del Infonavit, llegas a la ventanilla y ¿qué le dices a la persona que atendió? No, le dije, por favor, nada más diga el lecicio si no, porque creo que la gente, lo que más le molesta es que le hagan dar vueltas. O sea, si le hablas con la verdad y le dices si yo si no, la gente muchas veces razona y entiende las cosas. ¿Y usted quién es para andarme diciendo esas cosas? Pues el director del Infonavit. Le dijiste, soy el director del Infonavit y la otra pues se sacó un poco de onda porque, ah, caray, usted es el director del Infonavit, perdón. Perdón, no, sí señor, ahorita resolvemos el asunto. No, hasta lloró y me dio mucha pena, pero pues, o sea, lo que sí me daba coraje es que no estaban atendiendo bien a los ciudadanos. Este es Carlos Martínez en 30 segundos. Hola, soy Carlos Martínez, soy politólogo, economista, me gustan los temas de competencia económica y regulación. Desde diciembre pasado estoy dirigiendo el Infonavit. En mi trayectoria siempre me ha gustado el tema de defender a los consumidores y eso es lo que estoy haciendo ahora, dedicarme a los derechos de los trabajadores, de los acreditados que sacan un crédito con nosotros. Siempre ando por todo el país y ahora estoy con ustedes, con Nacho Lozano, que lo felicito por el programa de Pisa y Corre. Oye, formando parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tengo esta imagen de ti con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta foto. ¿Qué piensas cuando ves al presidente López Obrador? Bueno, obviamente mucha admiración porque, Jorge, nadie en el país conoce a la gente, tanto como el presidente, pues ha recorrido el país durante muchos años, conoce muy bien lo que le afecta y ahí estábamos viendo precisamente un video de una señora en Tabasco que había accedido al programa nuevo que hicimos de cambio de créditos que estaban en salarios mínimos a pesos y que le habíamos hecho una condonación de su deuda de más o menos 380 mil pesos. Entonces estábamos viendo ese video y estábamos contentos. Oye, pero cásate con alguien que te vea como Carlos Vuel presidente. Vea nomás esa mirada. Luego tengo otra foto tuya. Bueno, mira, qué bonita foto, ¿no? Me imagino que la tienes ahí en tu oficina. Y tengo otra foto tuya, es esta, pues que estás ahora sí chambeando, mano. ¿Con quién estás hablando, Carlos, ahí? ¿Qué hace el director del Infonavit? ¿Qué estilo para llamar por teléfono? Bueno, ¿cómo es cotidianamente un día tuyo en la oficina del Infonavit? Bueno, normalmente estoy atendiendo a muchos del personal interno, los subdirectores, etcétera, que traen los temas sustantivos de la institución. La otra atiendo también a algunos trabajadores que traen algunas broncas específicas y que han sido recurrentes y que no hemos podido darle salida durante muchos años. O sea, hay quejas que llevan dos o tres años quejándose de ciertos temas en el Infonavit y que no tienen una respuesta clara y siempre les hacen dar vueltas. Entonces, pues también me toca atenderlos y me gusta atenderlos. ¿Ya te cansaste de ser director del Infonavit? No, hombre, estoy feliz. Y luego, muchas veces, pues salgo de gira y lo que hago es irme a los centros de servicio. Obviamente, pues la gente no sabe que soy el director, o bueno, no sé, pero yo me pongo en alguno de los módulos de atención y pues conmigo muchas veces se precalifican para saber si... O sea, tú, el director del Infonavit, agarras, te pones chalequito del Infonavit, te pones en la ventanilla y llegas a conocer de viva voz los asuntos de los usuarios del Infonavit. Sí, y sobre todo te enteras de cosas absurdas que pasan en el mundo. ¿Eso ya lo habían hecho anteriores directores? Pues no sé, pero... Yo creo que no, ¿no? Cobraban muchísimo, pero no hacían esas cosas. No, qué bueno, Carlos, pues felicidades, ojalá y eso transforme a una institución tan importante como el Infonavit. Yo creo que lo importante es conocer que muchas veces la gente tiene intuiciones muy buenas sobre las finanzas y de cómo llevar el Infonavit. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, hay gente que está empleada, tiene su trabajo formal, paga su crédito Infonavit y muchas veces pasa por un asunto donde cambia de empleo y lo contratan con un salario menor. Y entonces el descuento que le hacen su crédito es muy alto. Y me dicen, oye, ¿por qué cuando cambio de empleo no puedo ajustar mi tasa de pago? ¿Y se puede hacer eso? Hoy no se puede. Y es lo que estamos cambiando. Vamos a flexibilizar los contratos de crédito del Infonavit. Oye, pues esa es una buena noticia. Muchos de los que nos están viendo están en esa situación, Carlos. Sí, pero lo conoces platicado con la gente. Pues tú ves nada más el contrato de crédito, pues es muy formal, muy financiero. Está bien, pero la idea también es que la gente tiene muy buenas intuiciones de cómo cuidar su patrimonio. Y que se flexibilicen esos procedimientos. Claro, porque además la gente tiene voluntad de pago. A ver, tengo tres preguntas que hacerte antes de pasar a las preguntas del público que hicimos a través de nuestras plataformas multimedia en Grupo Imagen. Ayer preguntamos en diversas plataformas, en el Excelsior, preguntamos en Imagen Radio, preguntamos en Imagen Televisión. Pero antes de eso, quiero hacerte tres preguntas a nuestro estilo aquí de Pisa y Corre. ¿Me dejas? Porque son además, yo creo, preguntas que todo el tiempo te hacen. No, y que en Twitter me ponen. Y que en Twitter te ponen todo el tiempo. A ver, primera pregunta a través de este meme. Vamos a verla. Venga, Carlita, ya encabina. Este es un clásico, ¿no? La de arriba es cuando... Cuando te entregan tu casa del Infonavit, la de abajo es cuando terminas de pagarla, hermano. ¿Por qué se tarda uno tanto en pagar el maldito incrédito de Infonavit, mi querido director? Bueno, o sea, la diferencia de esa foto es como de 100 años. O sea, oye, sí, por lo menos 20 sexenios, ¿no? A ver, la realidad es que los créditos del Infonavit son a 30 años. La mayoría de los trabajadores lo acaba de pagar en 15 años. Pero los trabajadores que tienen salarios menores sí se tardan, el promedio son 27, 28 años. Y la realidad es que sobre todo pasaba con los créditos que estaban antes en salarios mínimos, porque el saldo subía y subía y subía y muchas veces el salario no subía. Y eso hacía que los créditos tuvieran la percepción de que eran impagables y además que te tardaras un poco más en pagarlos, que si los créditos hubieran estado en pesos, como en los bancos, con natas de interés fija, que es lo que ya estamos haciendo hoy. Pero durante años se entregaron los créditos en salarios mínimos y pasaba esto, que se tardaban mucho más, o se tardaban al límite del contrato, que eran los 30 años. Y parecía 90, 100 o 120. Luego la otra percepción es que, o sea, pasas, Julio, ¿cuánto tiempo pagando? 30 años tu crédito Infonavit. ¿Y de qué tamaño es tu casita? Seguramente, seguramente te han llegado memes como este. Por favor, Carlita, allá en cabina. Tengo el corazón de casa de Infonavit porque solo cabes tú, my love. Y tengo luego la imagen de una casa del Infonavit. Carlita, por favor, te lo pido que seguramente te la han mandado también a tu cuenta de Twitter y la has recibido en muchísimas ocasiones, que es el momento en el que estás tú sentado en tu casa. Ahí está, esta es una casita del Infonavit del 2030. Pero tenemos otra, tenemos otra, Carlita, por favor. Otra, donde estás tú sentado, estás tú sentado en el comedor, una mano está en el baño, la otra mano está en la cocina. ¿Por qué tenemos esta percepción de que las casas del Infonavit son tan pequeñas? Bueno, ha habido varias etapas. Mira, ahí está. Tengo el corazón de casa de Infonavit porque solo cabes tú, my love. Mira nada más. En la cocina cabe todo. ¿No? Y viven siete ahí, mira. La realidad es que ha habido muchas épocas de las casas del Infonavit. Cuando empezó en los 70, pues hacían departamentos en la Ciudad de México y ahí hay departamentos muy icónicos como la Unidad de Independencia o la que está ahí por el Hospital 20 de Noviembre. Y eran departamentos de más o menos 90 metros cuadrados y demás. Después vino la época más expansiva del modelo de vivienda con Fox y Calderón donde se construían y se otorgaban casi un millón de créditos al año. Pero eran casitas de 60 metros cuadrados. Nacho, 27. ¿27 metros cuadrados? O sea, hay casos de 27 metros cuadrados, por ejemplo, en Quintana Roo, que me tocó ir a recorrer. Ahorita la media está sobre los 40. Oye, esa es una burla, Carlos. Hoy la media, hasta que lo que nos encontramos en diciembre, estaba sobre los 40 metros cuadrados. ¿Cuál es tu meta como director del Infonavit? Bueno, ahorita estamos analizando con los sectores poderle subir de 40. Hay una propuesta del sector de los sindicatos a 46. Y estamos viendo, porque digamos, la ley de vivienda establece que mínimo tienen que tener dos recámaras las casas del Infonavit. ¿En el mejor de los casos? No, eso dice la ley como mínimo. Entonces, ahora se están ampliando las casas y lo que se está viendo es cómo jugar con los costos y el tamaño de las casas. Esa es la fórmula más compleja, ¿no? Porque los desarrolladores dicen, no, bueno, es que si me pueden hacer esas casas más grandes, yo las hago. No más que van a estar más caras y entonces van a ser más impagables los créditos. Entonces, se tiene que buscar una fórmula tanto financiera como de construcción que no afecte los costos. Pero sí, 27 metros. De las cosas que menos entendemos, mi querido Carlos, son los puntos. O sea, los puntos. ¿Alguien aquí entiende lo de los puntos del Infonavit? O sea, que si los puntos, que cuántos puntos tienes, que a partir de cuánto ya calificas, que si eres mayor, menor, te lo voy a hacer a través de Pedro Infante, la pregunta, te voy a hacer la pregunta a través de Pedro Infante. ¿Cómo que de los puntos del Infonavit, de qué o qué o por qué o cómo? ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo puedo yo tener claro lo de los puntos del Infonavit, Carlos? O sea, ¿dónde está esa información? ¿Quién maldita sea me puede presentar a detalle y a las audiencias de DPC el asunto de los puntos del Infonavit, Carlos? Bueno, o sea, en realidad, dentro del propio portal hay un link para que te vayas a precalificar. Y ahí tú metes tu número de seguridad social y te hace el cálculo de los puntos. Y viene ahí una explicación exacta de los puntos, que tiene que ver con el número de meses que tienes cotizando seguido en un trabajo. Más o menos son dos años seguidos de cotización en un trabajo. Ok. Tiene que ver con tu edad. Ok. Porque el plazo del contrato, que son 30 años más tu edad, no tiene que exceder de 70 años esa suma. ¿No? Tiene que ver también con el salario que estás ganando. Obviamente, entre más ganas y más tienes cotización en el Infonavit, más puntos tienes. ¿Puedes aportar tú extra de lo que...? Una vez que tienes el crédito, tú puedes hacer amortizaciones adicionales para pagar. El Infonavit, a pesar de que la ley lo dice, y eso es una muy buena pregunta, hoy no ha abierto canales para aportar de manera voluntaria. Dentro del Infonavit nosotros estamos haciendo un trabajo para que se pueda hacer, sobre todo en algo que nos pidió el presidente, que es el tema de los migrantes, cómo los migrantes, cómo nuestros hermanos en Estados Unidos pueden también ayudar a pagar las casas del Infonavit de los trabajadores aquí. Y pues la idea es abrir la posibilidad de que puedan aportar de manera voluntaria a las cuentas de sus familiares, que tengan algún crédito. O sea, es decir, las remesas que se depositen a las cuentas del Infonavit. Se podrían depositar en las cuentas del Fuey. Oye, o sea... Y es algo de los que estamos trabajando y de lo que nos pidió el presidente. Pero sobre todo lo importante es que los trabajadores tengan la opción de usar mejor su cuenta de vivienda y puedan hacerle aportaciones. Cuando tienen crédito, ahí sí le pueden amortizar y ahí es lo que yo recomiendo es que cuando tengan, por ejemplo, aguinaldo o algún ingreso extra, lo puedan aportar porque eso ayuda... No se lo gasten. Y eso ayuda a pagar más rápido la casa y que no les pase lo de Chabel. Muy bien. Oye, mi querido Carlos, preguntas rapidísimas con respuestas rapidísimas. ¿Te parece bien? BioGa nos escribió y dice ¿A los cuántos años de elaborar puedo tramitar mi crédito Infonavit? Más o menos son dos años. BetLira. Llevo seis años pagando sin atraso pero mi cuenta no baja. ¿Es normal? Es normal. ¿Por qué? Porque normalmente los esquemas de pago, si tú lo vieras en una gráfica, se verían planos al principio y después empiezan a bajar. Y esto tiene que ver porque al principio de tu crédito empiezas a pagar una parte de intereses y pagas una parte mínima del capital y luego ya vas amortizando el capital y empiezas a bajar más rápido. Perfecto. Monserrat Ruiz Vera. ¿Se puede comprar casa aunque no sea de interés social ya que son muy pequeñas? Sí. O sea, y eso es muy importante. Muchas personas que ganan, por ejemplo, tienen sueldos de más de 30 mil pesos al mes, no usan Infonavit, ni siquiera lo toman en cuenta. Es como, ahí está la cuenta pero yo voy con el banco y con el banco me arreglo para los pies de casa. Y no, lo importante es que puedan usar el Infonavit para todos los trabajadores, desde el director de la empresa hasta el más bajo, todos tienen Infonavit, todos tienen derecho a usarlo y lo pueden usar y de hecho les conviene usarlo porque si sacas un crédito con un banco puedes jalar tu dinero del Infonavit, puedes comprar una casa, la que sea, puede ser la casa de tu tío, de tu primo, etc. Mientras esté en el mercado y tenga un avalúo electrónico pueden adquirir esa casa. Violeta Álvarez Ibarra, ¿los traspasos son legales? ¿Cuál sería el trámite correcto para comprar el crédito de un titular en Infonavit? Bueno, los traspasos no son correctos, mucha gente los hace, pero no es algo correcto, eso es un mercado que han hecho los coyotes, pero no es legal. Lo importante es que el acreditado de la Infonavit haya acabado de pagar su casa y ponerla a la venta y se hace una operación de compra-venta. Rosy Langarica, mientras más edad tengamos, menos dinero nos prestan. Si no saco crédito de casa, ¿puedo solicitar que me den lo que tengo? Si es así, ¿a qué edad es mejor solicitarlo? Bueno, mientras más edad tengan, lo que pasa es lo que decía de los puntos. La suma de los 30 años del contrato más la edad del acreditado es lo que te va diciendo el número de puntos. Obviamente, entre los 20 y los 40 años, más o menos, entre más edad y más ingresos, tienes más puntos, pero luego empieza a decaer precisamente porque te excedes de la suma y eso es un poco complejo. Sí, ya sé. Pero excedes de la suma. Entonces, en esa parte... Ya sé, de hecho, ya me estaba quedando ahorita dormido mientras estabas así. Me estaba quedando como un poquito. Entonces, esa percepción es correcta y la otra es que si no usan su crédito, que sepan que el dinero del Infonavit genera rendimientos. El año pasado, 6.38% genera rendimientos por encima de la inflación, es algo que pone la ley y al final de tu vida laboral, una vez que tengas un dictamen de jubilación del IMSS, puedes solicitar la devolución de tu cuenta de vivienda o anexarla a tu Afore para los que están en el régimen de cuentas individuales. La última, rapidísimo. Me gustaría utilizar mi segundo crédito. El primero ya fue liquidado por completo. Lo quiero hacer porque quiero comprar una casa de un tío. ¿Es posible? Es posible, sí. El segundo crédito se hace cofinanciado con la banca y tienen que... Una vez que se terminó de liquidar el primer crédito, pasan seis meses y a partir del mes siete pueden solicitar el segundo crédito y lo hacen en compañía con la institución financiera. Muy bien. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, muchas gracias por haber venido acá a DPC. ¿Te la pasaste bien? ¿La han seguido, no? Pues yo feliz de estar atendiendo las quejas de los ciudadanos y sobre todo orientarlos para que usen bien su Infonavit. Sorprende a más trabajadores del Infonavit que te digan ¿Y usted quién es para venirnos a...? Soy tu jefe. Soy tu jefe. Soy el director del Infonavit. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.